Bueno, ante todo, gracias a todos de antemano por escucharnos este ratito y para la organización de inmersiones por dejarnos participar en este tejido artístico y bueno, nosotros nos gusta llamarlo Red Futural. Este es mi compañero, Mandi Kuni, viene al mundo de la biología y me gusta trabajar con la interacción entre el espacio y el sonido. Y yo soy Gemelo Ríos y me gusta el tema de la comunicación entre interfaces virtuales y físicas. Os quiero contar un poquito en qué queremos nosotros contribuir a este tejido. Nos gusta definir Red Futural como una plataforma de creación que trabaja en el ámbito de la intersección entre el arte, la ciencia y la tecnología, pero además nos gusta hacer de catalizadores, es decir, nos gusta hacer también una plataforma de apoyo para artistas y creadores. Solemos trabajar de forma colaborativa formando grupos interdisciplinares. Entonces, el hecho de que hablemos de un grupo tecnológico es que pretendemos un poco conciliar, conciliarnos con la tecnología. En el sentido en que la tecnología igual está demasiado monopolizada por la ciencia y ya no nos ayuda demasiado a entender cómo funciona nuestro mundo, sino que está enfocada demasiado al consumo. Entonces, nosotros trabajamos con herramientas libres de open source, lo que se conoce como software y hardware libre, que nos permiten utilizar elementos electrónicos, mecanismos que igual están diseñados para tener una función X y nosotros los cogemos de la basura y les damos esa reutilización. Lo que hacemos es utilizar también el software libre para otorgar un comportamiento a nuestras instalaciones, poder hacer hablar a los objetos y crear ese diálogo entre el artista, la obra y el usuario. Es muy importante en las olas interactivas. Tanto Andy como yo nos sentimos cómodos en el medio de la instalación, pero también trabajamos en otros formatos como pueda ser el arte locativo con dispositivos GPS y así. Entonces, también salimos al espacio exterior y es nuestra forma de afrontar, por ejemplo, el espacio urbano. También formatos como la radio o obras contenidas en espacios virtuales, como se con la AI o en la web mismo. De manera que no siempre nuestras obras están, se pueden exponer al uso. Nuestras instalaciones plantean siempre un debate en la forma en la forma en que se conforma el espacio. En nuestra opinión, esto ha sido tarea hasta ahora de una serie de personas, una elite profesionales que han ido creando el espacio en el que vivimos, o sea, nuestra realidad de manera casi impositiva. Nosotros queremos reflexionar sobre ese concepto, darle un giro y ir acercando al usuario para que vaya conformando en una realidad más próxima. Por otro lado, en este momento, Andy y yo trabajamos en una serie de instalaciones que podría ser una liquidación entre la naturaleza y la tecnología en el sentido más positivista en el que nosotros nos queremos expresar. Es cómo la naturaleza puede adaptar la tecnología en beneficio propio. Entonces hemos creado una serie de robots, de pequeños autómatas, que se comportan con estímulos del espacio, como la luz o las zonas electromagnéticas, y entonces se generan sistemas autosuficientes que se llegan a comportar como ecosistemas naturales. Y bueno, así, un poco rápido, es nuestra presentación, y decir que, como he dicho antes, Arteclad es una plataforma de apoyo, entonces estamos muy abiertos a colaborar con diferentes artistas, y bueno, deciros que trabajamos ahora mismo en la teleco y estamos intentando dinamizar pues este mundillo, ¿no?, del arte, ciencia y tecnología. Muchas gracias.